qué tal amigos bienvenidos al vídeo número 33 de la serie de python 3 y bueno en este vídeo vamos a platicar sobre el último tema que había quedado pendiente sobre variables y ahora que ya pues bueno ya pasamos los temas de cómo definir nuestras propias funciones es muy fácil que nos topemos con este tipo de detalles que vamos a ver ahorita que tratamos de accesar una variable por ejemplo aquí estoy creando dos funciones una para calcular el área de un círculo y pues le paso el radio y aquí bueno voy a crear esta variable que le llamo área y pues simplemente calculo el área del círculo e imprimo el área y pues digo bueno ya calcule el área ya crea aquí la variable y pues bueno tengo voy a obtener un resultado lo más sencillo para mí a lo mejor es el siguiente paso bueno voy a calcular el volumen de un cilindro utilizando la misma variable área que ya crea aquí arriba pero además pues le voy a pasar el valor de su altura entonces le paso el área a la altura y con eso calculo el volumen muy sencillo entonces bueno corremos esto y obtengo mi área pero después obtengo aquí en el en el volumen del cilindro me dice que área no está definido entonces pues bueno pues yo la definí aquí que pasó bueno eso es lo que se conoce como el el alcance de una variable en este caso la variable es local dentro de esta función entonces una vez que salimos de la función la variable no puede ser accesada por otras funciones o por otras partes de mi programa está confinada digamos aquí adentro que podría hacer yo bueno en este caso por ejemplo podemos decirle a python sabes que python quiero que esta variable sea una variable global ahora no lo puedo hacer ahí directo de hecho si yo aquí le pongo global se fijan me pone la palabra en amarillo yo lo grabo y le trato de correr el programa me da una sintaxis inválida simplemente lo que tengo que hacer es esto lo declaro en su propio renglón y ahora si digo bueno el área va a ser igual a esto todo lo dejo igual nada más lo que hago es aquí decirle a python sabes que python esta variable quiero que sea global y al decirle global lo que le estamos diciendo es que puede ser accesada por cualquier otra este función o parte dentro de mi programa entonces si yo corro el módulo ahora si obtengo dos veces este 3.1416 estoy usando obviamente uno para estar seguro que me está dando el resultado correcto si aquí yo le cambio a 10 pues tengo que obtener 31.416 entonces bueno ya está funcionando me está dando el valor que yo quiero obtener este ahora en algunos casos no es muy deseable de hecho pues bueno me ha tocado ver que en algunos casos lo que se busca es que no utilices variables globales este si se ve aquí que es conveniente pero te puede traer otros problemas entonces básicamente yo creo que lo más sencillo es pues lo que ya vimos en algún momento simplemente decirle a la función regresame el valor de tal manera que lo puedo digamos lo saco de la función lo mando hacia otro lugar de mi programa donde yo quiera entonces ponemos return como batallo de repente para escribir pero bueno ahí está y aquí lo que voy a hacer pues simplemente es decir ok area va a ser igual a eso y luego volume va a ser igual a esto y ahora si le doy aquí ya print el area y luego print el volumen y bueno obtengo mis resultados sin ningún problema porque aquí estoy mandando bueno estoy creando esta variable estoy mandando llamar la función calculo y después regreso el valor y ya lo tengo almacenado pero fuera de mi función entonces yo lo puedo accesar de aquí y hacer lo que yo quiera con ello de igual manera aquí como ya tengo afuera mi variable o el valor de esta variable area la puedo usar ya aquí decirle bueno el volumen va a ser vamos a mandar llamar esta función y le voy a pasar este valor que lo tengo almacenado aquí fuera ya de la función más aparte un valor que le voy a dar a la altura y calculo el volumen lo regreso y lo almaceno aquí y entonces ya imprimo mis dos valores si entonces bueno relativamente sencillo pero pues si nada más para que lo vieran para que lo conozcan sobre todo de nuevo cuando empezamos ya a jugar con definir nuestras propias funciones es muy probable que nos pueda pasar algo como esto es que estoy definiendo mi variable ¿por qué me dice que no está definida o que no la puedo accesar? bueno porque tu variable está como una variable local dentro de esa función entonces o la haces global o de nuevo a lo mejor no se recomienda mucho usar variables globales pues bueno simplemente mejoras que tu función te regrese el valor de esa variable y pues bueno puedes almacenarlo en otra variable este fuera de ello aquí le puedes llamar área 1 volumen 1 área 2 etcétera etcétera si entonces relativamente de nuevo muy sencillo nada más pues bueno hay que tener cuidado con el uso de las variables este o con su alcance el alcance de la variable si es local pues bueno voy a tener problemas para accesarlo desde otros lugares ok entonces bueno pues vamos a dejar aquí el video espero como siempre que les haya resultado de utilidad recuerden suscribirse al canal muchas gracias por ver estos videos y pues bueno espero verlos en el próximo